¿Cómo encuentra el campo mexicano el presidente Pellarieto? Después de 12 años de que su partido no estuvo en la presidencia. Pues sin el ánimo de escupir para arriba, sin el ánimo de echar de más, hablar de más, lo que el presidente de la república encontró fue que más del 40% de lo que comemos viene de fuera. Más del 40%. Más del 40%. Hay estadísticas que nos marcan hasta el 50, 52% de lo que comemos, de lo que se pone en su mesa todos los días. Se tiene que comprar en el exterior. Luego, la estadística que encontró también es que 27 millones de mexicanos no tienen acceso suficiente a los alimentos. Están en pobreza alimentaria, están con problemas de abasto de alimentos. Y yo aseguro que no hay pobreza más grande que la falta de los alimentos. O sea, cuando a un ser humano le faltan los alimentos, no tiene ninguna fuerza interior. No tiene ninguna perspectiva mental que digas, ya voy a salir adelante. Si no has resuelto el problema de los alimentos, es imposible poder resolver cualquier otro problema. Entonces, con estos dos datos, yo quisiera ejemplificar lo que ha pasado, lo que pasó en esos dos periodos. Y lo que nosotros vimos es que, pues de repente les costaba trabajo a los funcionarios relacionarse con los productores. O sea, no es para la opción política que estuvo su fuerte, la parte social. Pero eso ya pasó y nosotros vemos hacia adelante. Y ahora, lo que el presidente ha dicho es, reactivemos el campo, fortalezcamos la seguridad alimentaria. Por eso se establece la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y con ella lo que se busca es articular programas, apoyos, para que la gente acceda a los alimentos e inmediatamente después pueda mejorar sus ingresos. Y traer menos cada vez. Y reducir gradualmente las importaciones, de tal manera que de aquí al 2018 se pueda dar una importante reducción en las importaciones. Porque cada vez que traemos cosas de fuera, alguien se queda sin trabajo, alguien pierde oportunidades, posibilidades. Y me parece que el territorio puede dar bastante. Estamos hablando de casi 12 mil kilómetros de litorales, en donde necesitamos promover la maricultura, el cultivo del mar. Nosotros aquí en Puebla, por ejemplo, hemos aplicado el cultivo de los cuerpos de agua con jaulas flotantes. Las primeras jaulas flotantes para la producción de peces se pusieron en Peña, Colorado, en el municipio de Acatlán, de Tecomatlán al fondo, y con ello tuvimos una productividad extraordinaria. Jaulas de 3 metros por 3 metros por 1,20 de altas, 2 toneladas al año, con tilapia o con bagre. Después nos fuimos hacia la presa de Huachinantla, en el municipio de Jolalpan, y recientemente acabamos de instalar un proyecto de jaulas flotantes en Chignahuapan. Ahí donde haya una presa, ahí puede haber peces en corrales, en jaulas, en cautiverio, porque también nos dimos cuenta que cuando le dábamos peces a los campesinos para que lo pusieran en las presas, la pesca era muy difícil. ¿Quiere ser secretario de Agricultura? ¿En dónde? ¿A federal? Ah, sí, don Enrique Martínez y Martínez, el ex gobernador de Coahuila. ¿Y qué le parece? Muy inteligente, muy estratega, no es porque sea el jefe, pero la verdad, no es porque sea nuestro jefe, pero la verdad es que uno también sabe reconocer los méritos y las particularidades de las personas, sus virtudes, y creo yo que ha hecho un gran trabajo, y bueno, permanentemente nos están exigiendo, permanentemente estamos trabajando bajo la dirección de Enrique Martínez y Martínez. ¿Cómo está el campo de Puebla? Yo siempre digo que el campo está trabajando, que la gente está haciendo un gran esfuerzo, procuramos hasta donde es posible articular los esfuerzos federales, estatales y municipales, buscamos siempre el entendimiento, eso ha sido algo que nos pusimos, nos hemos puesto como regla desde la primera participación. Es importante usted, usted es un funcionario federal, el presidente es del PRI, y está usted en un estado donde el gobernador es del PAN, ¿cuál ha sido la relación? Bueno, nosotros, el gobierno del presidente Peña Nieto destina para Puebla 1.600 millones de pesos en este año 2013, y buscamos que la relación sea buena, de esos 1.600 millones, casi 500, se le entregan al Estado en un convenio para que el Estado, de acuerdo a sus prioridades, lo pueda ejecutar, y bueno, nosotros supervisamos, nosotros le damos seguimiento, y en ese aspecto la relación es buena, porque en algún momento que hubo alguna desaveniencia, en otras experiencias, en otras administraciones, vimos que los productores sufrían mucho, que los productores eran los más perjudicados, entonces procuramos resolver las diferencias, de tal manera que se gaste rápido, se gaste pronto, se gaste lo mejor que se pueda, pero me queda muy claro que las prioridades las fijan los estados, por el conocimiento que deben tener de su territorio, y en ese aspecto nosotros estamos para apoyar a Puebla, porque, pues como poblano, como hijo de Puebla, para mí lo más importante es que Puebla prospere. Bueno, la reforma asescendaria ha sido muy, está siendo muy discutida, por ejemplo, el IVA, la aplicación del IVA en refrescos, las compañías dicen que es injusto, pero los cañeros dicen que es justo, porque al final de cuentas, ellos, los va a beneficiar a ellos. ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, fíjese que yo la última cifra que tengo es de que el consumo de refrescos anda ya por arriba de los 150 mil millones de pesos, hasta donde nosotros sabemos, 150 mil millones de pesos es lo que gasta la población mexicana, en refrescos, no estoy muy seguro, pero me parece que son como 170 litros al año. Contrariamente a eso, vamos perdiendo muy rápido el agua, el agua disponible, y el pago por el servicio de agua en este país, yo lo tengo estimado, de acuerdo a lo que he revisado, en cerca de 50 mil millones, pero la gente casi no está pagando, no está pagando porque no sale de la llave, porque ya hay lugares donde escasea el agua. Entonces, el tema de la caña y del refresco, nosotros lo vemos como también una disminución en el consumo del azúcar, porque ahora los refrescos, en una alta proporción, ya tienen la posibilidad de utilizar la fructosa de maíz. Entonces, la fructosa de maíz es relativamente más barata que la fructosa, que la sacarosa de caña. Entonces, con esta sobreproducción que tuvimos en el último año, de un consumo nacional en general de azúcar de 4 millones de toneladas, estamos por arriba de 7, produciendo por arriba de 7. Este tema es interesante. Vamos a seguir después de esto. Gracias. Gracias.